Después de haber conseguido su pase al premundial en Jamaica en el 2015, hoy arribó a Tegucigalpa la selección nacional sub-20 y su director técnico es consciente que la presentación de la bicolor no fue la esperada. Todo el mundo esperaba ver un equipo arrollador, todo el mundo hablaba de una super delantera, todo el mundo hablaba de super delantero, digámoslo así, y bueno, ya vimos en la realidad que en una competencia de este tipo tuvieron sus oportunidades, se generaron muchas chances de gol, pero no se logró concretar, yo creo que todavía, yo siempre lo manifesté, son delanteros jóvenes que están en ese proceso de formación, de consolidarse, y que bueno, tienen que ir adquiriendo estas experiencias. Ayer hablábamos con todos y reflexionábamos un poco sobre lo que pasó y del compromiso de cada uno para mejorar, sobre todo en la parte individual, que fue la que al final creo quedamos un poquito más en deuda. Cada cambio que realizó en cada partido tiene su explicación. Por ejemplo, con Cristian, él jugó el segundo partido y en ese partido se lesionó la mano derecha, una lesión para tres semanas, que no quisimos hacerla pública, hasta ahora lo hacemos público porque no queríamos quedarnos solamente con un arquero en el torneo, no te podías quedar solo con un arquero, preferimos guardarnos esa información y de ahí le tocó jugar a Roberto todos los juegos. De ahí en adelante, si usted se fijaba, eran seis partidos, era un partido cada 48 horas, había que hacer ciertas rotaciones, pensando en descansar ciertas posiciones en las que son las que más se corren en la cancha, sobre todo los dos que jugaban de extremos. Yo creo que muchas veces los traiciona cierta confianza, pensaron que con el hecho de estar en primera, de que yo había metido tanto goles en primera división, aquí yo se los dije siempre, aquí son jóvenes igual que ustedes, que tienen hambre, que tienen deseo de hacer las cosas, los defensas de todos sus equipos, lógico, saben quién es Brian Roches, iban a ir a marcarlo con todo, iban a ir a evitar que anotara gol, y yo creo que en muchos partidos lo consiguieron, y más si él no daba ese extra o no daba ese plus, por poner un ejemplo. De ello creo que más pasó, porque en ese último cuarto no se tenía la tranquilidad, y ni la confianza para poder definir bien las jugadas, porque si usted analiza, por partido mínimo se fallaban cinco ocasiones de gol claras. ¿Llegarán nuevos convocados para el premundial? Personal con el caso de Michael, sobre todo, fue una decisión difícil entre él y Jorge Calix, el de Estados Unidos, que para este torneo consideramos nosotros que necesitábamos más alguien de las cualidades de Jorge, porque solo eran 18, para el premundial en Jamaica son 20, son dos jugadores que tienen que estar en la siguiente lista, seguro que sí, por sus condiciones.